3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo, 249 millones de pesos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chakra TV Noticias A partir de este momento 60 minutos de información de actualidad vinculada al sector agroindustrial, la economía, las finanzas Comenzamos con algunos de los temas Australia firmó un tratado de libre comercio con el Reino Unido que eliminaría los aranceles a la carne en 10 años El acuerdo, rubricado por ambas naciones entra en vigor este año e incluye la eliminación de aranceles sin nuevas cuotas que impulsarán las exportaciones agrícolas según puntualizó el Ministro de Agricultura Federal de Australia prevén lluvias inferiores a las normales para el litoral el centro del país Buenos Aires y el este de la Pampa Un reporte del Servicio Meteorológico Nacional pronostica además que en el trimestre, febrero, marzo, abril las lluvias serán de normales a inferiores a lo normal sobre la región de Cuyo, oeste de la Pampa, norte y centro de la Patagonia Por otro lado informan sobre la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones de normal a superior a la normal en la zona del oeste del NOA y en el sur de la Patagonia Mientras tanto, en la región del litoral, el centro del país, Buenos Aires y el este de la Pampa, se prevén lluvias por debajo de la media El feedlot tiene por delante un año muy adverso en materia de costos de alimentación Así lo indica un estudio elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario con relación al impacto climático sobre la producción ganadera Agregó que el precio del grano, pero fundamentalmente la disponibilidad del mismo serán las principales limitantes que enfrentará el engorde de Hacienda a Corral Este año Y respecto del tema, te anticipamos lo que va a pasar en los próximos días con datos del Servicio Meteorológico Nacional Para este viernes, siguen las lluvias, tormentas aisladas 22 la mínima, 29 grados centígrados La máxima que se espera los sábados Lluvias aisladas, 20 la mínima, 26 la máxima El domingo ya se terminan las precipitaciones Parcialmente nublado La mínima esperada, 15 grados Y la máxima, 26 grados centígrados Y nos vamos a trasladar ahora con la información hacia Brasil Porque claro, los partidos están definiendo lo que es su estrategia con vistas a la próxima campaña electoral En ese marco debemos decir que el PT definió ya quiénes serán los responsables de la campaña Se trata de Augusto Fonseca y Marcos Caiciuti De la empresa brasileña MPB Serán ellos los responsables de comunicación de la campaña presidencial de Lula da Silva Los estrategas ya trabajaron en el balotage de Daniel Scioli en la Argentina En la que fue llamada la campaña del miedo También fueron los asesores en las PASO en 2019 para el entonces candidato Alberto Fernández Ambos estrategas, estamos hablando de Augusto Fonseca y Marcos Caiciuti Trabajaron junto al ex publicita Duda Mendoza Quien realizó la primera campaña del PT Que fue la ganadora de aquellas presidenciales en el año 2003 Insistimos entonces, el PT ya definió quiénes serán los responsables de la campaña Augusto Fonseca y el argentino Marcos Caiciuti Continuamos con la información internacional En este caso nos vamos a Francia Preocupación por el incremento de un producto que es prototípico de ese país Saben ustedes, en relación a los otros cultivos que tiene Francia El trigo es el más importante E incluso es uno de los países que más variedades de trigo presenta A la hora de seleccionar que se habrá de implantar Aumento en el precio del campo Las baguettes son un éxito de ventas en esta panadería en el norte de París Pero a un precio de 1 euro 20 céntimos Son cuatro veces más caras Que los panes extremadamente baratos del supermercado Leclerc Eso le preocupa a la panadera Eso es competencia desleal No podemos competir con un precio de 29 céntimos Ya tuvimos que reducir nuestro margen de ganancias por la subida del precio de la harina Y necesitamos pagar nuestros sueldos y costos de producción Sus ventas se han desplomado desde que comenzó la pandemia En ocasiones hasta un 50% Pero cree que la crisis también demostró lo importante que es Que las panaderías de barrio no se vean desplazadas por los supermercados Los panaderos locales no solo vendemos pan También somos una parte crucial de la vida parisina Eso se hizo evidente con las restricciones severas Cuando nuestros clientes venían a vernos Para tener algo de contacto humano La empresa Leclerc Niega que los bajos precios sean competencia desleal Asegura que debieron reducir su propio margen de ganancias Para ayudar a familias necesitadas La empresa rechazó nuestra solicitud de entrevista Mientras, su estrategia ya está complaciendo a sus clientes Son muy buenas noticias Sobre todo para quienes tienen dificultades para llegar a fin de mes Aquí está mi barra de pan Es genial, puedo hacer toda la compra en un sitio Este economista señala que la empresa eligió el momento adecuado Para su estrategia de precios Pero para que realmente tenga éxito Debe cumplir una condición La inflación creció en un 2,8% Comparado con el 0,5% hace dos años Y los precios de los alimentos subieron un 30% Pero los franceses son amantes de la comida Y solo comprarán esas baguettes baratas Si agradan a su paladar De vuelta a la panadería Los clientes tienen clara su elección Esta ha sido nuestra panadería por muchos años Y seguiremos viniendo aquí Aquí sabemos de dónde vienen los productos No se debería permitir que los supermercados hagan eso Deberíamos salir a protestar contra sus precios baratos En cualquier caso, esta panadería Continuará tratando de convencer a sus clientes Por la calidad de sus baguettes Y no por su precio Nos vamos ahora con la gente del INTA Que realiza un informe acerca de cómo trabajar Para el mejoramiento de la cosecha del heno de alfalfa La demanda mundial y también interna Por la intensificación ganadera Tanto de silaje como de heno Es una tendencia que progresa hacia el futuro Y a partir de esta realidad Surgen necesidades que buscamos Cubrir nosotros desde INTA Con ciertos ensayos para contemplar Y evaluar ciertas tecnologías Y tendencias como lo hemos hecho en la última campaña En primer lugar les voy a contar Sobre un ensayo de mantas Que hemos encarado con la gente de geotextiles Son unas mantas que se utilizan En la industria de la construcción Fijación de suelos y demás Comparamos básicamente La línea de rollo sin tapar Y sobre el suelo Contra la línea de rollo tapada O envuelta con estas mantas Se redujo hasta un 41% Las pérdidas en peso 38% las pérdidas en proteína bruta Y megacaloría de energía Otro de los ensayos que realizamos Esta última campaña Esta vez con la firma Gauss Fue la prueba de la vaporizadora 6.210 de la firma Stanley West Norteamericana Y tiene un gran beneficio Genera vapor en la andana Al momento de confeccionar los megafardos Y esto permite ir cerca de la humedad Objetivo Recordemos que un megafardos Tiene que subir al contenedor Con 13 a 14% de humedad Y otro ensayo que les quiero compartir Que realizamos un ensayo Junto a la firma BioGrow En la cual probamos un aditivo biológico Es una bacteria del género Bacillus amiloicoefaciens En las cuales son traídas Del ambiente australiano Y lo que permite a estas bacterias Es acelerar el secado Extrae el agua rápidamente Entonces permitimos acelerar el secado Una vez que se realiza el corte Comenzamos la recorrida internacional Con información vinculada Con las energías tradicionales O las limpias El agro Las finanzas En este caso nos vamos a Costa Rica Allí están trabajando Con el que se denomina hidrógeno verde Transformar en 10 años a Costa Rica Gracias al hidrógeno verde Esa es la apuesta Del exastronauta costarricense Franklin Chang Quien se encarga de la investigación Y desarrollo de esta tecnología Desde 2011 en su empresa Ad Astra Rocket Afirma que podría independizar Al país de su factura petrolera La gran mayoría De esa energía Es todavía combustibles fósiles Y se usa más que nada En el transporte El transporte es el El grueso del consumidor energético Del país Y es ahí donde nosotros Hemos estado apuntando Desde hace Como le digo Más de una década Chang conoció las bondades Del hidrógeno verde En uno de sus siete viajes Al espacio Y planea aplicarlo No para transbordadores Sino para la industrialización También puede beneficiar La producción de fertilizantes Acero, vidrio y cemento Entre otras industrias En Liberia, Guanacaste Ya se encuentra instalado Un sistema Que lo produce A escala reducida Ad Astra Rocket Que también desarrolló El motor de plasma Basin Para misiones espaciales Ha recibido apoyo financiero De la NASA Así como de empresas privadas Lo que nosotros hacemos Aquí en Ad Astra Rocket Es hidrógeno verde El cual se produce De la combinación De dos ingredientes La electricidad renovable Que obtenemos De la red eléctrica De Costa Rica Y de nuestros paneles solares Y la turbina de viento Y el otro ingrediente Es el agua Que en este caso Es agua que proviene De un pozo De las instalaciones De donde nos encontramos El gobierno costarricense Uno de los pocos Con un plan nacional De descarbonización Reconoce el nicho Y cree que países Interesados como Alemania Japón, Australia O Canadá O empresas privadas Podrían instalarse En Costa Rica Para producir El hidrógeno verde Tenemos una matriz Eléctrica Basada En 100% En fuentes renovables Con Una capacidad Instalada Suficiente Para poder Dedicar Parte de esta energía A Generar hidrógeno Sin afectar El acceso De las personas A la electricidad Mediante un estudio De mercado De 2021 Realizado con datos De 2020 La consultora En energía sostenible Inicio Calcula que Costa Rica Podría producir 6 millones de toneladas Anuales de hidrógeno verde Que para 2050 Se traducirían En 221 mil empleos Y un aumento anual Del producto interno bruto De hasta 484 millones de dólares Nos vamos ahora A Paraguay Allí Dan cuenta Del impacto Que está teniendo La sequía Sobre la producción Agrícola Ganadera Bueno Lamentablemente Estamos con una cosecha Con rindes Muy por debajo De lo normal Yo creo que incide Por debajo Del récord Que teníamos Que es del 2012 Hay parcelas Que están rindidas De 10320 kilos Por hectárea Hay otras parcelas Las primeras cosechas Por lo menos Estuvieron por los 1.000 1.200 kilos Por hectárea Entonces Vamos a tener Muy baja producción De hecho Ya estamos Ya está prácticamente Por terminar La cosecha Está muy avanzada Y la gente Está empezando A resembrar Porque hay Tratos Compromisos Que se tienen que cumplir Entonces Hay resembra Para esta Segunda Para la cosecha Segunda Para la safriña De soja Además De este bajo Rendimiento ¿Cuál es la calidad Del grano Que lograron Levantar En esa zona? Bueno Con alto contenido De verdín Que es la clorofila Que no sale Toda la semilla Por falta De Que termine El ciclo Y Pero por suerte Las empresas Están Que compran Que reciben Los granos Están Considerando Eso Tomando Dándole una mano Al productor Para que no tenga Descuento Por lo menos De verdín De la calidad De granos ¿Verdad? ¿Hubo necesidad De renegociar Algunos contratos Por cantidades Por el volumen Comprometido De forma anticipada O no hicieron Tantos contratos Anticipados En esa zona? Normalmente Los contratos Llegan a 30% De lo que uno Cree que va a producir De lo que los agricultores Creen que va a producir Si se está renegociando Se está haciendo Por eso les decía Se está haciendo De vuelta Siembra de soja Zafriñas Para ver si se puede Cumplir esos contratos Que ya están Con precios cerrados Fundamentalmente Principalmente ¿Verdad? Los que están Con precios Con precios abiertos No tiene grandes inconvenientes Pero sí los que tienen Precios fijados En Chicago ¿Verdad? ¿Y en qué precio En promedio Podemos hablar Por lo menos De tanto a tanto Se está logrando Vender esta cosecha? Bueno Las primeras ventas Fueron en torno De 410 415 dólares Por tonelada Eso es Sin descontar Todavía La tasa impositiva ¿Verdad? Y los últimos Que tenemos registro Por lo menos Con los productores Es de 440 450 dólares Ya en diciembre ¿Verdad? Cuando parecía Que todo venía bien Esta segunda Siembra Que están haciendo Nos decía usted Mayoría está haciendo Soja También ¿Va a haber algo De maíz En esa zona? Se va a tener Algo de maíz Pero la mayoría Están haciendo Soja Como te comenté Al inicio Justamente por los Contratos Por los compromisos Que se tienen Con las empresas Que compran El grano Que financian Inclusive la producción Y justamente Respecto a la financiación ¿Cómo estuvieron Los costos En esa zona? Nos hablaron En distintos puntos Del país De un aumento Muy importante En los costos De producción Sabemos que eso Es vamos a decirle Básicamente lo mismo ¿Qué tanto se movió Ahí en la zona De Caguazú? Porque siempre hay Una pequeña diferencia Con la distancia Que se tiene Vamos a decirle De capital Hasta las zonas Del interior O desde Ciudad del Este Hasta la zona X Donde se tienen que hacer Llegar los insumos Implementos ¿Qué tanto varió Respecto a la campaña Anterior? Tenemos un aumento Prácticamente Del 50% Para los que Compraron Hicieron compras Tempraneras Y lo que fueron Comprando fertilizantes Insumos Después Tienen un aumento Mayor Prácticamente Hoy El costo De los insumos Con relación Al año pasado Hoy actualmente En este momento Están prácticamente Con 100% De sobrecostos Todo influye En esto El tema De escalado Del río Los fletes Precio de combustible Y todo eso Entonces eso Impacta realmente En los costos De la producción ¿Cuánto Tendría que cosechar? Usted ya nos dijo Cuánto cosecharon Pero cuánto Tendría que haber Cosechado el productor Por hectárea Para cubrir Su costo de producción En esta campaña En torno De 1200 kilos Por hectárea 1200 1250 Por hectárea Y es lo que no se tiene Por eso Te comentaba al inicio Que no están consiguiendo Cubrir los costos De producción ¿Verdad? También la gente Que hace arrendamientos De parcelas No están cubriendo El costo Del arrendamiento Inclusive ¿Verdad? Vamos a tener Un montón De inconvenientes Ahora en el campo A consecuencia De esta pérdida Que estamos teniendo Por problemas Del clima Mencionaba también Usted Que hay una cuestión Impositiva Los trabajadores Formales del campo Tienen compromisos Que cumplir También Respecto a eso Ya se anunciaron Algunas medidas ¿Usted cree Que las medidas Que anunció El gobierno Como esos cambios De calendario Son ya suficientes ¿O hay algo más Que se pueda hacer Para ayudar Al productor paraguayo Afectado ahora Por, en este caso Para el fenómeno Del clima? Los cambios Que se están viendo Yo creo que Viene a paliar En de cierto modo Las necesidades Que tenemos Acá en el campo ¿Verdad? El tema De retrasar El tema De los anticipos Y todo eso Entonces Está ayudando bastante Al productor La otra parte Que se tiene que ver Todavía La parte de refinanciación Con los bancos A largo plato Que ya se está Empezando a dar ¿Verdad? La gente ya está Entrando en contacto Con sus Agentes de crédito Para que puedan Reestructurar Los créditos Normalmente Los productores De grano Los productores De soja No piden Condonación Siempre pedimos Reestructuración De las deudas Porque queremos Pagar nuestros Nuestros créditos Queremos Este Seguir teniendo Créditos Y mantener Por lo menos El nombre De que es Un buen pagador Don Cristi Además De soja ¿Qué otros rubros Porque todos los rubros Agrícolas Están afectados Por el tema De sequía Fundamentalmente Preocupan más En esa zona Del país En esa zona Centro Sur Cahuas Cazapá Guaira Ustedes siempre Sabemos Están en contacto Por eso le preguntamos ¿Qué otros rubros De renta Y autoconsumo Les preocupan En esa zona? Prácticamente todo Porque tuvimos Un montón De problemas Con tormentas Hay pequeños Productores Que son Productores De hortalizas Que perdieron Todas sus casetas Sus invernaderos Tema de producción De mandioca Producción De maíz Producción De maíz Chipá Que es De Autoconsumo Se han perdido Bastante Entonces Estamos mal En el campo En este momento Estamos muy mal La gente Está tratando De reiniciar Todo de vuelta Y ojalá Que el tiempo Nos ayude En las perspectivas Las primeras Perspectivas Por lo menos Es un poco Este Complicado En cuanto a lluvia Pero ojalá Que el creador Nos ayude Nos envíe Bastante lluvia Para que podamos Recuperar Parte de la pérdida Que tuvimos Don Cristi ¿Qué ventana Tienen Vamos a decirle Para recuperar Esa parte De pérdida Que usted está diciendo En cuanto a siembra ¿Hasta cuándo Puede Vamos a decirle Aguantar El campo Sin lluvia? Y prácticamente Hasta Hasta el 26 Nos vamos a hacer Todas las siembras Soja Tenemos que hacerlo Por suerte Están viniendo Las primeras lluvias No es Generada La lluvia Vimos la semana pasada Empezaron con Hay registro De 3 milímetros 5 milímetros Y de 95 milímetros Incluso Pero no es muy generalizada No es muy uniforme La lluvia En esta primera semana Por lo menos De vuelta De forma generalizada Para que podamos Hacer la siembra De soja El maíz Puede aguantar Hasta el 26 De febrero Más o menos Para que se pueda Hacer la siembra Importantes pérdidas Son las que podría Ver en el área Agrícola Argentina En el ciclo 21-22 Si la sequía Se agrava O se agudiza Así lo señala Un detallado informe Elaborado Por la bolsa De cereales De Buenos Aires Mientras Transcurren Las últimas etapas De la ventana De siembra La campaña 21-22 Se desarrolla Bajo las condiciones De año niña Con falta de humedad En gran parte De las zonas productivas Del país Lo puntualiza Un informe De la bolsa De cereales De Buenos Aires Que agrega Que si bien Las últimas lluvias Trajeron algo De alivio Para muchas regiones Nuevas precipitaciones Serán necesarias A lo largo De febrero Para mantener Las expectativas De rinde Aunque aún es temprano Para obtener El impacto De la sequía Sobre los volúmenes Finales De producción Aseguran Que partiendo De un escenario Base En el que Podrían obtenerse 57.6 millones De toneladas De maíz Y 48 millones Y medio De toneladas De soja Si hubiera Una sequía Moderada La producción Podría disminuir 14 y 13% Para ambos cultivos Respectivamente Pero en el caso De una sequía Severa Las pérdidas De producción Podrían llegar A 24 y 23% Respectivamente Estos shocks De producción En soja Y maíz Provocarían Una caída Del producto Bruto Agroindustrial Del 6,1% En el caso De una sequía Moderada Y del 9% Si fuera Severa Esto es en relación Al escenario Base Pero la situación Sería peor De no existir Una compensación Vía precios Internacionales Con una caída De unos 5.903 millones De dólares Esto representa El 1,2% Del PBI Sin incluirse Los efectos Indirectos Los recursos Fiscales Disminuirían Entre 769 Y 951 Millones De dólares Según sea El escenario De sequía Moderado O severo Y el valor Y el valor Exportado Por las cadenas De cultivos Extensivos Podría disminuir Entre 1998 Y 2.507 Millones De dólares Como consecuencia De la sequía En relación Al escenario Base Nuevamente De omitirse Y una mejor Y una mejor En los precios Internacionales El impacto Podría duplicarse Con caída De exportaciones Por más De 5.000 Millones De dólares Y vamos a ver Ahora cuáles son Las consideraciones Sanitarias A tener en cuenta Para la exportación De quinas Bueno en este caso Si bien Estados Unidos No pide una cuarentena Se toma un análisis Se toma una muestra De sangre Para procesarla De anemia Infecciosa De quina Solamente Se pide eso Luego en destino Se realizan Otras pruebas Pero nosotros Tomamos un tubo Y lo mandamos A procesar Y ya estaría Si está negativo Está listo Para ir a Estados Unidos Lo que primero Se hace Es una inspección De golpe de vista De todo el establecimiento Luego del animal Si tiene algún Síntoma De alguna enfermedad De infecto Contagiosa El estado general Del animal Y luego Se hace La reseña gráfica En donde se dibuja El animal Las características Los remolinos Si tiene manchas Pelos blancos Cicatrices Todo lo que pueda Identificar Es como Uno ve la ficha Y tiene que saber Que ese animal Es el que va a viajar Es la identificación Del animal Una vez hecho eso Utilizo un vacutiner En este caso Que también se puede hacer Sin vacutiner Con una aguja Y un tubo Pero se puede Realizar perfectamente Y se toma la sangre Para mandar a analizar Al laboratorio Y una vez que están Los resultados En este caso Como no requiere Una cuarentena Puede viajar Para otros destinos Hay otros requisitos De cuarentena De tiempos de cuarentena Hay otros requisitos En la cantidad De análisis Que piden Porque Hay veces que se pide Para piroplasmosis Para otro tipo De enfermedades Arteritis viral Metritis En este caso Se pide Anemia infecciosa Aquina Y este es un momento Particular Siempre hay Bastante movimiento Llegan Para hacer Expedientes Sobre Animales de salto Carrera Polo Todo lo que requiera Que el animal Ya sea una importación Todos los animales Que vienen al país Se les hace análisis Y todos los animales Que se van También Se les hace análisis Y según el destino Será más O menos Eso Está estipulado Según el país Vamos ahora A revistachakra.com Que forma parte De la plataforma De medios agropecuarios Chakra Amplia la información Acerca de Vudú Que propuso Subir unos puntos Las retenciones A las exportaciones El ex vicepresidente De Cristina Kirchner Aseguró Que la deuda Con el FMI No es un problema Que haya generado Alberto Fernández Y mucho menos Cristina Kirchner Sin un problema Que generó Macri Y el Dream Team Del endeudamiento Y la fuga El ex vicepresidente De Cristina Kirchner Amado Vudú Aseguró Que le parece Una pésima idea El planteo Del ministro De Economía Martín Guzmán Quien asegura Que el crecimiento Va a permitir Pagar la deuda En cambio El ex funcionario Kirchnerista Propuso subir unos puntos Las retenciones A las exportaciones Y mantener el impuesto A la riqueza Para que la deuda La pague En quienes se beneficiaron Con la bicicleta financiera En una entrevista Con Alejandro Overkovich El ex ministro De Economía Si bien mostró Diferencias En torno al acuerdo Alcanzado Y expresó Que no le gustan Los términos Que aceptó Guzmán Rescató Que el gobierno Evitó el default Y también Una situación Desestabilizadora Que quedó en evidencia A partir del aumento Del dólar Y la caída De los bonos En los días previos En esa línea Vudú dijo Que no importa Su opinión Y llamó A seguir trabajando Propositivamente Por ejemplo Instó a continuar Con las investigaciones Penales Sobre lo que hicieron Macri Y su equipo Propuso Tres medidas Concretas Para que el acuerdo Tenga el menor impacto Posible En los más vulnerables Propondría Dijo Generar algunas cuestiones Tributarias Transitorias O no Con la asignación Específica Para pagar la deuda Por ejemplo Algunos puntos Adicionales De retenciones Que vayan a alimentar Un fondo específico Para pagar la deuda Retenciones A las exportaciones De bienes primarios Detallo Vudú A su vez Llamó a volver A aplicar el impuesto A la riqueza En forma permanente O transitoria Mientras se paga la deuda Finalmente Recordó Un punto Que la vicepresidente Cristina Aquilla Ya había mencionado En la Plaza de Mayo Durante el acto Que compartió Con Alberto Fernández Y Lula da Silva Cada activo Que el Fondo Monetario Internacional Detecte Que sea parte De la fuga Que tribute Porque han sido Los grandes beneficiarios De esta bicicleta financiera Recordemos Dijo Vudú Que en Argentina Hubo tasas Del 80% En dólares Hacemos una pausa Hacemos una pausa Enseguida volvemos De esta bicicleta financiera Que invierten Que invierten en nuestra tierra Y queremos estar ahí Para acompañar A impulsar su negocio Haciendo que su día a día Sea más fácil Si el campo evoluciona Evolucionamos todos Galicia Siempre junto al campo ¿Sabías que la producción Ganadera argentina Reduce de manera natural La emisión de gases De efecto invernadero? Las praderas Y pastizales naturales Que alimentan Nuestro ganado Retienen más carbono En los suelos Del que genera el ganado Compensa así No solo Sus propias emisiones Sino también Las de otros sectores Productivos no rurales Carne Argentina Carne sustentable Amarok B6 La más indomable De las Amaroks Volkswagen Roto en Fardadoras Mainero Un negocio redondo Alta capacidad De compactación Gran productividad Y el mayor rendimiento Con atador de hilo y red Y sistema de cúter O tradicional Hable hoy Con su concesionario Mainero Tenga el mejor equipo Los mejores rollos Y cierra un negocio redondo Mainero 3, 2, 1 Son solo 6 pasitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperas Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Próximo pozo 249 millones de pesos Tema de estricta actualidad Y tiene que ver Con la investigación Por el envenenamiento Que han sufrido Al menos Hasta ahora Casi un centenar De personas De las cuales Una veintena Resultó Fallecida Y hay Al momento Otras En torno a 20 personas Que continúan Con respirador Y otras 70 En total 70 que han sido internadas Bueno, este tema Que se ha llevado A la portada De todos los diarios Lo que debemos decir ahora Con respecto Como decíamos A la actualidad Más estricta Es que en este momento Los peritos Están investigando Aquellos rezagos De droga Que se encontraron En puerta 8 El lugar donde Se hizo la comercialización Inicial De este producto Para determinar Cuál fue El producto Que se utilizó Para cortar Como se dice Habitualmente La cocaína En este momento Se están desarrollando En laboratorio Las pericias Pasamos a otro tema Totalmente diferente Ahora nos vamos A Paraguay Siempre con La producción agrícola En este caso Una baja importante En la producción De sésamo En el país vecino Te contamos por qué Tenemos que mencionar En primer lugar Que hay una merma Importante de la producción De la producción Del sésamo Este año Por ejemplo Señora Pena Está cultivando 300 a 400 kilos Por hectárea En comparación En el 2020 Y 2021 Por lo menos Obtuvieron un rendimiento De 800 a 900 Kilogramos Por hectárea Y este año No pude alcanzar Por el tema De la sequía Y compañía Menos de la mitad De lo que consiguieron El año pasado Entonces O aproximadamente 50% Alberto Tus vecinos La comunidad Otros productores ¿Qué te dicen? ¿Cuál es el nivel De producción? ¿Es lo mismo Que en esa finca? Categórico señora Sí Baja rendimiento Por lo menos El 50% En este año Pero No solamente La producción Del sésamo señora Sino también Los rubros diversificados Como por ejemplo Maíz Poroto Fechao Manteca Mandioga En fin Todo lo que es Para renta Y también Para autoconsumo El sésamo Ingeniero En esta campaña ¿Sembraron En qué fecha? ¿En qué calendario? ¿Y cuál fue El problema Principal? La sequía Con semillas Implementos ¿Cómo estuvieron? Contanos ¿Cómo estuvieron Trabajando Desde que empezaron A sembrar? Y en primer lugar Señora La época De siembra Es a partir De segunda Quincena De octubre O sea Que a partir De segunda Quincena De septiembre Ya podemos Sembrar Hasta la primera Quincena De diciembre La producción Del sésamo Específicamente Pero La causa O el producto Principal Es la sequía Señora ¿Qué tal Estuvieron Los precios Porque ustedes También tienen Que necesitan Herramientas Algunos insumos Para trabajar ¿Cómo estuvo El costo De producción En esta campaña? Costo De producción Por lo menos Señora Usila Aproximadamente Un millón Ochocientos A dos millones Guaraníes Por hectárea Por hectárea Sabemos Bien También Señora Que es Un rubro Familiar Digamos Donde trabaja Los papás Las mamás Y los hijos Por lo menos Para Para abaratar Sus costos De producción ¿Y cuánto Están ganando Por hectárea Ahora Con este rendimiento Que tienen Norberto Para comparar Y ver Cuánto bastaron Y cuánto Están ganando Yo creo Que cuando hablamos De la ganancia No vamos a tener Mucho Señora Eso es Categórico No vamos A dejar Ganancia Digamos Así Porque Sabemos Bien Hoy en día Las canastas Familiar Suba Y demás Cosas Y En cuanto a ganancia No va a haber Mucho Señora Por lo menos Poquísimo ¿A qué precio Están vendiendo Ahora? El precio Está bien Señora Pero en cuanto Al rendimiento Está ahí Tere y once Señora El precio Por lo menos Inicialmente Tenemos De 7 mil Guaraníes Por kilo Ese es Precio De finca Precio De los productores Por lo menos ¿Y qué tal La calidad Norberto? Porque Hay muchos Vos mismo Lo dijiste Otros rubros Que están golpeados Y los que no perdieron Todo Se quejan De la calidad De su producción Ustedes ¿Cómo están En eso? Categórico Señora No vamos A tener calidad Y cantidad Por lo menos De las dos cosas No vamos A tener calidad Y cantidad ¿Por qué? Porque no vamos A tener Calidad Porque en Dos cargayla O cargana Señora No está madurando El grano Por lo menos En pocas palabras Podemos decir Una gen No muen En el grano Entonces Y de Huiza Lorescoya De ella Es la calidad Ingeniero El productor De sésamo De allí De esa zona De horqueta ¿Qué otro rubro Tiene? Porque Yaicuagaponango El trabajador Del campo Tiene siempre Varias opciones Tiene su rubro Autoconsumo Vos estaban Mencionando Maíz ¿Ustedes Qué otro rubro Tienen para Recuperarse De ahora En adelante Después De lo que Les golpeó La sequía Sí Realmente Toda la producción Está golpeando Como te dije No solamente El rubro Del sésamo Sino Ya sea De la producción Hortaliza Ya sea De la producción Agrícola En fin Todo lo que Lo que produce Los labriegos Todo lo que Producen Y Desesperante La situación Si es que Vamos a continuar Así Señora No La vez pasada Por lo menos Climicurí Pero no es suficiente Para la agricultura No es suficiente Señora Después del sésamo ¿Qué estarían plantando? ¿Ustedes Se dedican Solo al sésamo? Hay otro rubro También La de Rempa Hay otro rubro También Ya sea De maíz Y mandioca Pero No 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 La 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 El mes Pasado Por lo menos Lo recorrió Y visita Con Seguramente Que le Conoce Al Periodista De Canal Pro El El Medio Diciembre Enero Calor Excesivo Por el Tema De La Sequía Señora Por ejemplo Sandía Melón Zapallo Todo No Solamente La Producción Del Sésamo Alberto Que se puede Hacer por Usted En Bahía Y Catullapola Gobierno Hay algo Que ustedes Necesitan Para aprovechar Y pedir Podemos pedir A la Gobernación Podemos pedir Apoyo A través De ahora Esta Comunicación Que estamos Teniendo Que es lo Que les Urge En Herramientas Insumos Para seguir Trabajando En medio De la Sequía Porque En Bahía Pon Mantegarango Exactamente Señor Así mismo Bueno El Estado Tiene Que ver Por lo Menos Un Rápido De De Ver Y Escuchar A los Labriegos Por lo Menos Necesitas Por lo Menos Semilla Mejorada O Sostificada Le Llamamos Técnicamente También Por lo Menos Maquinaria Agrícola A partir De Febrero Entre Marzos Por lo Menos Todo Tratágico Hay Señora El Tema De Seguro Agrícola Pea Pues Importante Señora La Otra Tamida Por lo Menos Tratágico De Allá Porque Hoy en Día Los Productores O Movilas Y Parte O Y Mito Pero Los Factores Climáticos Los Favorece Y Subacuera Entonces O Gerencia Mie Vean A Estado Por lo Menos Tomo Más Capacitación Toc 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 Echa Semilla Mejorada Precio Mercado Unida La Y Catúa Ya Si Tande Señora Los Básicamente Alberto Yo yo Guadapango La Ñimera Motierra Adentro Seguida Con Bó Y Familia Rupiomba A Poco Haga Un Pó Pesona P Or Queta P En Rubro Sésamo Eminentemente Señora Eminentemente Del Distrito De Orqueta Y Por Que No Del Departamento De Concepción Eminentemente Los Productores Se Dedican Al Rubro Del Sésamo Todos Los Rubros Que Es Libertificado Así Tamas Agües Andes Maíz Mandioca Poroto Oye Ereco Paite La Finca Finca Completo Le Llamamos Señora El titular De la Unión Industrial Argentina Daniel Funes De Rioja Pidió Desburocratizar Los Impuestos El titular De la UYA Señaló Que Hay que Evaluar Medidas Contra El Peso Impositivo Sobre El Sector Formal De La Economía Pidió Desburocratizar Impuestos Que Afectan A La Producción A La Industria Nacional Y Espera Que Continúe El Sendero De La Recuperación Económica En La Salida De La Pandemia Funes Funes Nos vamos ya a la provincia de Córdoba Concretamente a Marco Juárez Allí en el INTA están trabajando con distintos tipos de sembrados ¿Cómo sembramos? Todo dependerá de la especie sus cuidados y el crecimiento de las plantas Siembra directa Es un sistema que implica colocar las semillas en la tierra hasta el momento de su cosecha Hay dos técnicas que se utilizan según el tamaño de la semilla Una Alboleo Con esta técnica se siembran las semillas más pequeñas como las de rabanito o perejil Consiste en esparcir las semillas en forma desordenada sobre los canteros Luego, usando la pala cubriremos con una fina capa de tierra o compost o tierra con arena y regaremos en forma de lluvia sin desenterrar las semillas Dos En línea Bajo esta técnica se siembran las más grandes En una línea marcada con un palito se dejan caer las semillas Esta técnica a su vez se subdivide en otras dos A chorrillos sembrando de forma continua una tras otra o a golpes para semillas más grandes Consiste en hacer pocitos con los dedos y colocar dos o tres semillas en cada hueco y cubrir ligeramente con tierra La profundidad de siembra es igual al doble o triple tamaño de la semilla que estamos colocando Dato práctico interesante Utilizar la técnica de siembra en línea beneficiará las labores de riego, desmalezado, control de plagas y enfermedades Al mismo tiempo se logra un uso eficiente de la semilla y una correcta distribución y cantidad de plantas Desde el área de desarrollo territorial dan cuenta de cómo están trabajando en apoyo a un proyecto vinculado con mujeres rurales El programa Nuestras Manos es un programa destinado a fortalecer y a financiar proyectos asociativos de mujeres de la agricultura familiar campesina indígena Está llevado adelante por la Secretaría de Agricultura Familiar por el INTA, por la DIPROCE y también por el SENASA que se ha incorporado a la coordinación nacional de este programa donde por primera vez hemos trabajado con mujeres de la agricultura familiar las cuales se calcula solamente el 5% de ellas tienen acceso a la asistencia técnica por parte de los distintos organismos del Ministerio tanto de la agricultura como de otros ministerios del Estado Nacional y por lo tanto entendimos que financiando estos proyectos nos habría la posibilidad también de fortalecer los lazos con las mujeres de garantizar el acceso a esta asistencia técnica que por supuesto pone en un lugar mucho más firme y sostenido a las mujeres en la producción de alimentos porque sabemos que las mujeres somos el 50% del empleo rural en la Argentina pero sin embargo solamente un 10% de los núcleos de la agricultura familiar se identifica con referentas mujeres esto muestra la amplitud de la brecha de género en el modelo agropecuario argentino y entendemos que la asistencia técnica es la clave fundamental para que estas brechas también puedan ser cerradas y el trabajo del SENASA desde el inicio de la ejecución de estos proyectos durante con la asistencia técnica y posteriormente cuidando también las cadenas de comercialización y de circulación de los productos, de los programas, de los proyectos va a garantizar que el éxito de cada uno de estos proyectos y por supuesto el aporte del Estado argentino y del Ministerio de Agricultura en el cierre de las brechas de género y en garantizar espacios libres de violencia para las mujeres de nuestros campos Ya hay más de 60 proyectos en ejecución en todas las provincias de Argentina porque es un programa nacional en esta primera fase se están financiando 180 proyectos y tenemos la posibilidad de seguir ampliando la convocatoria y los proyectos que van a ser financiados a través de un fondo internacional que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el FIDA y también con recursos propios del Estado Nacional Esperamos tener una nueva convocatoria del programa en nuestras manos durante el 2022 pero hasta ese momento cualquier mujer o grupo de mujeres que quieran presentar un proyecto pueden contactarse con técnicos y técnicas de la Secretaría de Agricultura Familiar, del INTA o del SENASA en todo el territorio nacional y hacer llegar sus propuestas que van a ser incorporadas en la próxima convocatoria Lo veníamos anticipando en Chacra TV Noticias Finalmente se acordó, el gobierno logró el acuerdo de precios con supermercados y frigoríficos para el denominado programa de cortes cuidados La primera etapa del programa se va a extender hasta el 7 de febrero desde el 7 de febrero hasta el 7 de abril fecha en que se van a analizar las condiciones de prórroga para el resto del año Reiteramos entonces, será hasta el 7 de abril el presente acuerdo En tal sentido hay que decir que intenta dejar algunos cortes a precios considerados accesibles para consumir en el mercado interno Los precios del acuerdo tendrán una pauta de aumento del 2% entre el 7 de marzo y el 7 de abril En cuanto a los precios, el valor es por kilo de corte 699 pesos la tira de asado 749 pesos el vacío 779 pesos el matambre 449 pesos la falda 639 pesos la tapa de asado 799 pesos la nalga Y 649 pesos el kilo de paleta El programa incluye los cortes más representativos del consumo de los locales para la parrilla, el diario, como milanesas o para la cocción a la olla Así lo destacaron desde el área que conduce Matías Culfas Del acuerdo forman parte de la Asociación de Supermercados Argentinos El Consorcio Exportador de Carnes Argentinas ABC Los frigoríficos nucleados en Cifra Y Única, la Unión de la Industria Cárnica Argentina Los consumidores podrán comprar los cortes en más de mil bocas de expendio que incluyen las grandes cadenas de supermercados así como también las carnicerías adheridas a Única y al Consorcio ABC Vamos a repasar ¿Qué va a pasar con el tiempo? En los próximos días los datos nos los suministra el Servicio Meteorológico Nacional Para este día viernes se espera una temperatura mínima de 22 y la máxima alcanzará los 29 grados con tormentas aisladas Mientras tanto, para el sábado lluvias aisladas la temperatura mínima esperada 20 grados y la máxima 26 Para el domingo parcialmente nublado 15, la mínima 26 grados la temperatura máxima que se pronostica Acompañamiento y profunda preocupación de confederaciones rurales argentinas por los incendios que se están dando en el litoral Han pedido en tal sentido a través de una comunicación que acaba de llegar a la mesa de redacción que el gobierno se comprometa en medida que pueda aliviar el día a día y poner claridad frente a muchas hectáreas que han sido incendiadas impunemente Y hay algunos números que son sorprendentes Por ejemplo, en Corrientes se quemaron más de 120.000 hectáreas en tanto que se quemaron en Misiones unas 50.000 en Formosa unas 500.000 hectáreas a lo largo del año 2021 y ahora con estos profundos calores y la sequía recordemos que dábamos cuenta en el día de ayer de que en Misiones hay focos de incendio que estaban siendo tratados por supuesto por los bomberos de la zona Final para esta edición de Chacra TV Noticias como siempre y gracias nos reencontramos en nuestras distintas ediciones informativas hasta cualquier instante 3, 2, 1, Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6 Próximo pozo 249 millones de pesos